Listo. Diez y once minutos de la noche. Hoy 23 de octubre de 2022. Bueno, se nos desbordó la quebrada de Azequilera en el sector donde el señor Cecilio Molina. Acá, metros abajo del puente Alberto Carnevali de Canaguá. Desbordándose hacia el sector kilómetro uno de El Valle. Y específicamente allí donde el amigo Ciro Martínez. Quiero aprovechar la oportunidad para hacerle un llamado al señor gobernador del estado. Para que por favor nos envíen la cooperativa nuevamente que trajo los camiones. Para tragar la quebrada, para sacar todo el material del granzón. Y esparcirlo rumbo hacia Pucuchachí. No tenemos donde colocar prácticamente la máquina. Ya no tiene donde colocar el material granular. Que baja desde las partes altas de la quebrada, la Azequilera. Por favor, necesitamos ayuda de parte de los organismos nacionales y regionales.